Margo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM, bienvenidos al programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, así como dice mi esposo, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y en estos próximos 60 minutos, pues bueno, tendremos la oportunidad de acompañarle en Conocer a Dios, en Tú y Yo Conocer a Dios, a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Luis, queremos agradecer también a las personas que nos escriben a través del canal de YouTube de Radio Natividad, del programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Hemos podido darle un recuento, ¿no? A todo lo que hemos tenido la oportunidad de presentar y muchas personas han escrito y manifiestan que están en la sintonía, que son nuevos. Otros manifiestan, dependiendo del tipo de programa que se ha tenido la oportunidad de presentar, el tema correspondiente, ¿no? Algunas dudas, inquietudes y todo eso de verdad que nosotros le agradecemos a ustedes. Y sobre todo, ahora que tenemos nuevo número telefónico. Sí, 0424-704-1430. 0424-704-1430, el número telefónico que se pueden comunicar a través de este, esta línea, a través del WhatsApp, más 58-424-704-1430. Este número telefónico es para sus mensajes de texto, sus mensajes vía WhatsApp, sus notas de voz también. Queremos escucharle a través de este número telefónico y el 0276-343-1662. Se sigue manteniendo para continuar junto con ustedes este enlace directo a través del 0276-343-1662. Sí, se pueden escribir también por ahí y llamar a través del 0276-343-1662 para que estemos conectados y podamos hacer juntos este programa. Hoy, pues, felicitarlos también en el Día del Amor y la Amistad. A ustedes que están allí, amigos, parientes, por supuesto, a todas esas personas que siempre están atentas a la programación de Radio Natividad, no solamente del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, sino también a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Feliz día para todos ustedes, feliz día de la amistad, a esa amistad bonita. Y es que, como lo dice el Señor, el que tiene un amigo. Encuentra un tesoro. Un tesoro. Entonces, bueno, y el mejor amigo, pues, el amigo fiel, ¿sí? ¿Quién es el amigo fiel? El amigo que nunca falla. El único que nunca falla, que es nuestro amigo Jesús, que murió hasta en la cruz. Por ti. Y por mí. Vamos a un corte. Por ahí, la señora Zayda nos tiene preparada hoy una música para poder celebrar este Día del Amor y la Amistad. A esta hora, Tú y Yo Conociendo a Dios. Gracias. De verdad, muchas gracias por estar allí en la sintonía y esperar atentamente nuestro programa de hoy, Tú y Yo Conociendo a Dios. Bueno, pues, vamos a conocer a Dios a través de la palabra, ¿no? A través de esta santa escritura que, pues, el Padre de la Gloria ha manifestado a tantas personas para que puedan vivir plenamente y, pues, podamos tener esta guía, ¿no? De vida. Ahora, es importante nosotros destacar que hoy, pues, aquí, en San Cristóbal, en Táchira, Venezuela, se manifiesta, ¿no? Con mucha algarabía el Día del Amor y la Amistad, el 14 de Febrero. Pero bien, nosotros, a raíz de ello, pues, hemos querido colocar en el programa de hoy como la pareja perfecta. ¿Y saben cuál es la pareja perfecta? Lo vamos a desarrollar en el programa. Y, sobre todo, vamos a iniciar sobre el amor. El verdadero amor, ¿ustedes saben cuál es? El que viene de Dios. Correcto. Es la alianza que Dios tiene para con nosotros. Y miren lo que tenemos por parado. En la alianza, pues, en todas las épocas de la historia, los seres humanos han tratado de unirse unos con otros para defender más eficazmente sus intereses comunes. Esta unión, que puede tener muy diversas modalidades, recibe el nombre de alianza o pacto. Ahora bien, la Santa Biblia es, ante todo, la historia viva y palpante de una singular alianza entre Dios y los hombres. La iniciativa de parte de Dios crea a los hombres a su imagen y semejanza desde el principio y los trata como amigos. Y esto lo encontramos en el primer libro de la Santa Biblia, el libro del Génesis, capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el 30. Aunque de suyo, Dios quiere establecer su alianza con todos los hombres, con todos. Durante muchos siglos será un solo pueblo, el pueblo de Israel, el aliado de Dios en representación de toda la humanidad. Pero las repetidas infidelidades de Israel, o sea, del pueblo hacia Dios, las cláusulas de la alianza harán necesarios una alianza nueva. Por ello, y viene de allí la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta alianza nueva, pues, va a ratificar el amor que nos tiene el Padre Celestial a cada uno de nosotros. Hace mención sobre nuevamente el pueblo de Israel, hace mención sobre la comunidad de Jerusalén, este pueblo que es escogido de Dios. Ese pueblo eres tú y soy yo. Cuando el Señor nos escoge como parejas para poder establecer una alianza, Él establece con nosotros esa alianza. Cuando Él nos escoge, nos escoge en medio de nuestras imperfecciones. En lo que yo soy débil, Luis es fuerte. Y en lo que Luis es débil, Andreina es fuerte. Y así sucede con cada una de las personas que tienen la oportunidad de vivir juntos. Ahí está que en esas diferencias es donde está la la unidad. Si encontramos y si llevamos el camino a cabo de que cuál es la pareja perfecta. Pues la pareja perfecta es la que busca a Dios en medio de su relación. Esa es la pareja perfecta porque es un nudo de tres cuerdas que no se revienta. Es decir, la presencia del Padre Celestial, la presencia del hombre y la presencia de la mujer. Hemos insistido en esto desde hace bastante tiempo. Y es que decir amar es una decisión, perdonar también es una decisión. Y estamos preparados para hacerlos. Pues es una pregunta que queremos compartir con ustedes. Sí, esa pregunta también es si estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, cada uno de ustedes pues también tienen que responderse y bueno, meditar. Porque decir uno que el amar es muy grande, es una palabra muy corta, pero realmente tiene mucho significado. Y ese significado no solamente está entre parejas, sino también entre amigos y los hijos. Esos hijos que nosotros tenemos, pues es amarlos y amarlo con todo. Porque es que mira, el Señor, el principal amor es el del Señor. Ese fue el que dio hasta su vida por nosotros. Murió en una cruz. Pero nosotros realmente nos parecemos a él. Queremos parecernos a él. Es una gran pregunta, ¿para qué? Para una gran respuesta. ¿Por qué? Porque al momento en que nos parecemos más a Jesús, nos parecemos más a Dios, entonces vamos a tener realmente ese amor por el prójimo, por el otro, por la persona que tengo a mi lado, por el hijo que el Señor me dio. Es más, que cada vez mi actitud no sea ver a Luis y atender a Luis. No, sino atender a Jesús a través de Luis. Ah, todo cambia. Todo cambia porque entonces ya no peleo porque voy a pelear es con Jesús. Ah, ya no la trato mal porque voy a tratar mal. No es Andreina, voy a tratar mal es a Jesús a través de Andreina. No la voy a hacer sentir mal. No lo voy a hacer sentir mal a él porque si yo lo hago sentir mal a él, pues no lo estoy haciendo plenamente con él, sino con Jesús. Recuerde que el amor, primeramente el Señor dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, fíjense, y al prójimo como a ti mismo. Entonces encierra los tres tipos de amor al padre, al prójimo y a mi persona. O sea, yo también. O sea, si yo manifiesto el amor hacia mi pareja, pues lo debo de manifestar con Jesús. Es decir, no ver plenamente a Luis, sino ver a Jesús a través o por medio de Luis. Sí, ver la imagen, ¿no? Ver la imagen de Jesús en el prójimo, en la otra persona que está a nuestro lado. Y garantizamos que de esta manera las peleas se van a disminuir grandemente porque entonces ya Luis no me va a atender mal, ¿verdad que no? Claro, pero para llegar a ese espacio, a ese nivel, pues tenemos que estar en constante oración. Y si no sabemos, pues en el siguiente segmento le podemos explicar. No se aparten, quédense con nosotros. Somos tú y yo. Conociendo a Dios. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Gracias de verdad por estar allí en la sintonía con nosotros en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Bueno, saben que la pareja perfecta, pues muestra el amor perfecto. Y como perfecto es Dios, pues en esta relación tenemos al esposo, la esposa y al Padre celestial, al Padre de la gloria. Entonces el Señor nos manifiesta su palabra en su palabra a través de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, a través del capítulo 13, desde el, en adelante, el capítulo 1, desde el verso 1, y nos dice el amor cristiano. Aunque hablara las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena o un platillo que retumba, y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los ministerios de la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repitiera todos, repartiera todos mis bienes a todos los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia, no es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en lenguas misteriosas y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Porque ahora conocemos de modo imperfecto lo mismo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, pues hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré a Dios, a Dios mismo, como me conoce. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas es el amor. Esto es... Palabra de Dios. Sí, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El amor es paciente y bondadoso. Miren, este es el amor perfecto. Es paciente y bondadoso. No tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. Y no es para señalarle al codo con el otro y decirle, mire usted, usted, usted no tiene ni usted que es orgulloso y usted que es arrogante. Ve que no tiene amor. No es para señalarnos, es para educarnos. Primero me educo yo, ¿sí? Primero se educa usted que está ahorita en la sintonía. El mensaje es para usted. O sea, no es señalar, es para indicar que el amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia, no es grosero, ni egoísta. No se irrita, ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Si cuesta entenderlo, pidámosle la gracia al Espíritu Santo de Dios para que fluyan usted en mí, para darle permiso para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en su vida. Nosotros somos instrumentos, ¿sí? Podemos guiarle y conocer al Señor a través de la palabra, pero queda el trabajo ya personal, donde dice que el amor es paciente y bondadoso. ¿Será que yo lo soy? Yo seré paciente, yo seré bondadoso. ¿Será que yo demuestro envidia o muestro rasgos de orgullo, muestro rasgos de arrogancia? ¿Será que yo mostraré rasgos de grosería o rasgos de egoísmo? ¿Será que yo me molesto y soy rencoroso fácilmente? ¿Será que yo me alegro de la injusticia? ¿O será que yo de verdad no disculpo nada, no creo nada, no espero nada y no soporto nada, no? Entonces es un llamado para nosotros, para ti, para mí, o sea, a nivel personal. A pesar de que estamos en convivencia, es a nivel personal. Si no lo hay, qué bueno para que Dios pueda llenar esa vasija de nuevo. Qué bueno para que Dios pueda llenar ese vacío con la sangre de Cristo Jesús, para que usted pueda nuevamente reafirmar su fe nuevamente en la gracia del Padre y decirle al Padre Celestial, Señor, mire, todo esto está en ruinas. Ayúdame porque yo sola o yo solo no puedo. Y yo quisiera establecer nuevamente mi alianza contigo, ¿no? O sobre todo mi alianza con mi esposo o con mi esposa. Me cuesta porque no soporto como eso. Bueno, me cuesta tanto, tanto. Es abrir nuestro corazón y abrírselo al Señor. Ponerle la queja al Padre Celestial y Él hace su obra. Yo no sé cómo trabaja, pero Él trabaja en la otra persona. Nos vamos al siguiente segmento para dar oportunidad a mi esposo en cuanto a la pareja perfecta. La pareja perfecta es en donde se encuentra Dios en medio de cada uno de ustedes. Estén consagrados o no lo estén. Ya volvemos. Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM y también a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad.com. Agradecerle a las personas que nos escriben a través del 0424 704 1430. Dice bendecida tarde para ustedes allí en la radio haciendo amén a nuestra tarde. Feliz día del amor y la amistad con esta cita bíblica. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jatioso, ni orgulloso. No se comporta con la rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Esto está en la primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 5. También dice recuerden que Dios es la fuente del amor. Lo más importante y trascendente en la vida es descubrir que Dios es amor. Soy Gilda desde Barrio Bolívar. Dios los bendiga. Bueno, gracias a la señora Gilda que se comunica a través del 0424 704 1430. También quiero darle un saludo en este momento muy especial a la señora Laura de Parada, que el cual pues esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar. De verdad que gracias señora Laura, fiel oyente de Radio Natividad y por supuesto del programa Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerle porque me dijo que bueno, que es fiel siempre con toda la programación. Y de verdad que para nosotros es un orgullo. También es una responsabilidad. motivado pues que hay que seguir formándonos para ayudar a toda esa audiencia que está ahí escuchando Radio Natividad y escuchando todos los programas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la voz de Dios y ustedes son parte de Él. Y entonces pues esa responsabilidad vamos a colocársela al Señor también para que nos ayude y nos dé fuerza a nosotros los servidores y podamos continuar en este proceso de evangelización que nos ha encomendado a través de estas ondas gercianas 101.7, 95.7 y nuestro canal de YouTube. Y también agradecerles a todas las personas y enviarle un saludo a Raquel Cacique, a Raquel y nuestra amiga que está en Pueblo Nuevo, aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira. A todas las personas que nos escriben a través del canal de YouTube de Radio Natividad. De verdad que a cada uno de ustedes por cada uno de su vida, ¿sí? O sea, por cada uno de los programas en los cuales usted tiene la oportunidad de contactar con nosotros. Bendito sea Dios. De verdad que bueno, es bajo la gracia y la bendición del Padre Celestial. A ver, una cosa importante que debemos destacar es que bien decía en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 13, tuve la oportunidad de leer, pero en sí el párrafo consta desde el 4 hasta el 7. Desde el 4 hasta el 7. Allí está el secreto fundamental. O sea, y todo esto se encierra en de verdad, no es en olvidar, no, es en perdonar. Y cuando perdono, pues bueno, ya no soy orgullosa, no soy arrogante, no soy grosera, no soy egoísta, no me irrito, no me molesto, no me alegro de la injusticia, de lo mal que le fue, no me alegro, al contrario. Tampoco pues siento nada, o sea, al contrario, todo lo disculpo, así como lo dice aquí al final, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando tenemos ese encuentro personal con el Padre Celestial y le manifestamos, como decíamos en el examen anterior, Padre, de verdad, bueno, mira, este hijo tuyo me está haciendo sufrir o esta hija tuya me está haciendo sufrir. Y colocándole al Padre de la Gloria, manifestándole al Señor lo que yo estoy viviendo como Padre bueno y amoroso, va a atender mi súplica y va a atender la súplica y la atención, va a llamarle la atención a la otra parte. Recuerdan muy bien el salmo, esta estrofa, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor. Ese es el salmo 20, verso 66. Y en este salmo cabe destacar porque es la súplica que yo le leo al Padre y es ante todo, ante cualquier necesidad, ante la necesidad económica, ante la necesidad espiritual, la necesidad familiar, la necesidad laboral, la necesidad conyugal, toda, toda mi necesidad, la necesidad inclusive de las relaciones que yo tengo con mis hermanos, con mis prójimos, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de labores, con mis compañeros laicales, con mis hermanos laicales, o sea, con todo, ¿sí? Y cuando yo le manifiesto al Padre de la Gloria todo lo que yo tengo en mi interior, el Padre me escucha y por eso ese verso me encanta, ¿no? Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas, que no desvía nuestras súplicas. Cualquier llamado que usted necesite hacerle al Padre Celestial, el Padre Celestial se lo escucha y de alguna u otra manera el Padre Celestial le resuelve. De una u otra forma el Padre Celestial le resuelve. Entonces, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Si estamos en problemas nosotros, a pesar de que hoy comercialmente aquí en Venezuela se manifieste el día del amor y de la amistad, pero si entre nosotros tenemos problemas y rivalidades, acerque a su vida la palabra el perdón. Tal cual, acerque a su vida la palabra perdón. Perdónese primero usted mismo, perdone a su esposo o a su esposa o a su pareja, ¿sí? Y perdónense este, si se pueden perdonar mutuamente es mejor, pero si puede hacerlo solamente usted encontrará paz y libertad que sólo la da Cristo Jesús, no la da más nadie, más nadie. Recuerda que hace, decíamos en ese momento anterior manifestábamos que era para cuando las personas estaban en matrimonio consagrado. Pues bien, ¿cuántas parejas hay en esos momentos que no están consagradas y aún así mantienen su relación conyugal? A estas parejas no las excluimos, al contrario, las llamamos a nuestra comunidad para que puedan vivir la gracia del Padre Celestial. Sí, la iglesia no las excluye, más bien las atrae. Sí, más bien las atrae. Sí, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Queremos compartir con ustedes también el libro de los Efesios capítulo 5 versículo 25 dice Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De verdad que dice Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Tanto que amó Cristo a la iglesia que murió por ella, ¿sí? Murió por cada uno de nosotros en una cruz, crucificado sin tener pecado, murió para darnos la salvación a nosotros. Entonces, así tenemos que ser nosotros los esposos, amar a nuestras esposas porque el ejemplo es Cristo. Cristo muere por la iglesia, muere por cada uno de nosotros para darnos la salvación. Esa salvación que no solamente es de hoy, no, de hace muchos años viene esa salvación. Muchas de las personas se han salvado porque Cristo murió por ellos. Sí, Señor. Y es que en la primera carta, en la primera de Juan capítulo 4 versículo 19 en adelante, el Señor nos manifiesta lo siguiente, ¿no? Y nos dice, nosotros debemos amarnos porque Él, o sea, Cristo Jesús, Dios Padre Celestial, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandato, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Y es que es perfecto, ¿no? Porque en la manifestación, en esta carta nos dice, queridos hermanos, amémosnos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso es la misma, en la misma carta, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, el que acabo de decir, mencionar. Hermanos queridos, amémosnos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, ¿sí? Quien no conoce a Dios porque él no lo conoce, ¿no? Quien no ama, no conoce. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y eso es el centro del programa del día de hoy. Dios es amor. Vamos a comportarnos como Dios lo haría, como Jesús lo haría. Vamos a ser semejante a Él, ¿sí? Entre todas nuestras imperfecciones, todas aquellas cosas que nos cuestan hacer. Bueno, vamos a colocárselo al Señor en el nombre tuyo. Señor, vamos a hacerlo. Así como hicieron los pescadores, ¿sí? Cuando el Señor le dice, bueno, ahora van a ser pescadores de hombres. Ellos duraron toda la noche para lanzar en las redes. Sin embargo, el Señor al amanecer llega y le dice, bueno, lancen las redes. Ellos no fueron tan, o sea, estos pescadores no fueron, o sea, no le dijeron, Señor, pero es que ya lo hemos lanzado varias veces. Bueno, vamos a lanzarlo en el nombre tuyo. Así nos cuesta a nosotros. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Para qué? Para que el Señor sea nuestro centro. Es que mire, recuerda que decimos sobre la pareja perfecta. Ok, aquí viene el centro también, así como dice Luis. En el amor no hay lugar para el temor. ¿No hay qué? No hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto destierra el temor porque el temor supone castigo y el que teme no ha logrado la perfección en el amor. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto destierra el temor porque el temor supone castigo y el que teme no ha logrado la perfección en el amor. En la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 18 estoy enfocada desde el número 7 hasta el número 21 es una carta hermosa y de hecho está titulada el amor y la fe entonces aquí el Señor nos manifiesta y nos dice que nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero y que gran responsabilidad o sea si el Señor me amó a mí si yo me siento pues amada por el Padre pues yo tengo que amar a mi hermano a pesar de a pesar que es que se vuelve intenso o intensa bueno yo debo de amarle lastimosamente o sea digo lastimoso porque quizás no es mi intención hacerle pero si yo le hablo al Padre Celestial y le pido a Él la fuerza necesaria para hacerlo le manifiesto todo lo que está sucediendo con Él o con ella el Padre Celestial tenga la plena seguridad que escuchará su súplica por eso es que en momentos anteriores he dicho que el Padre Celestial escuchará absolutamente todo lo que usted le manifieste y de alguna manera u otra Él le resuelve todo lo que usted le está pidiendo al Padre de la gloria creo que vamos a un corte y regresamos en breve en breve porque ya estamos a punto de dar de finalizar el programa tú y yo conociendo Dios por el día de hoy 14 de febrero del año 2022 ya regresamos estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios tú y yo conociendo a Dios se pueden comunicar a través de 0 4 24 7 0 4 14 30 también nos pueden este llamar a través del 0 2 7 6 3 43 16 6 2 para las personas que quieran escribirnos también a través del whatsapp más 58 4 24 7 0 4 14 30 hoy estamos hablando del amor pero el amor cual el verdadero el amor perfecto que viene de Dios y es que como en el lo dice en la primera de San Juan capítulo 4 versículo 18 dice donde hay amor no hay miedo al contrario el amor el amor perfecto echa fuera el miedo pues el miedo supone el castigo por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente esto es palabra de Dios y recordamente alabamos Señor y recordemos que en la primera carta a los corintios nos manifestaba las características propias del verdadero amor de ese amor perfecto que no es mentiroso no es egoísta no es altanero no es grosero no es envidioso este todo lo perdona todo lo cree todo lo espera todo lo soporta o sea estas características marcan una principal herramienta en su vida en la mía porque esa es el termómetro no esto es lo que nos va a medir a nosotros que tanto amor perfecto tengo yo hacia mi pareja wow es que me cuesta porque mire porque es que el ojo es que ella y viene la queja si y la queja se vuelve un repertorio bastante grande no y larga la lista es interminable pero cuando usted analiza esto hacia usted usted puede determinar en sí cuál es el amor que usted siente cuál es la vivencia de ese amor que usted siente o sea es usted el que debe de analizarse no él yo no tengo por qué analizar a Luis o sea yo no tengo por qué señalar a Luis no por supuesto o sea por supuesto que es la persona con quien yo vivo y convivo sí pero como me dijo un sacerdote un día Andreina que el aguijón de él sea para ti tu bendición o sea que lo que a mí me molesta de él bueno pues que eso para mí sea la bendición sí y para eso pues yo debo de orarlo o sea que lo que a mí me molesta es lo que yo trate de encontrarme con el padre de la gloria para orar por esa petición orar por esa condición y que pues el señor haga su manifestación de vida en cada uno de nosotros sí o sea a nosotros nos corresponde es orar simplemente por supuesto orando y actuando no orando y actuando orando y actuando orando y perdonando para poder abrir esa puerta del cielo que cada uno tiene para poder recibir la gracia que cada uno necesita sí y que de acuerdo a la magnitud del amor porque es que aquí dice si uno dice si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve cómo puede amar a Dios a quien no ve si también porque estamos hablando de que el otro es como la imagen de Dios no la imagen de Jesús entonces si yo no lo amo a él pues yo no amo a Dios soy un mentiroso un blasfemo como dice la palabra entonces pues bueno tenemos que buscar es ser amados y amar primeramente amar primero amar parecernos a Jesús al momento que nos parecemos a Jesús pues vienen cambios cambios en nuestra vida cambios en nuestro hogar pero también como decía mi esposa acción y oración sí oración y acción no nos podemos quedar solamente con la oración sino que hay que actuar hay que accionar también para qué para que venga ese cambio y sea pronto les invitamos a que todas las citas puedan volverlas a recapitular nuevamente en el programa tuyo conociendo a Dios a través de Radio Natividad en el canal de YouTube del día hoy 14 de febrero en este amor perfecto en esta pareja perfecta en este amor perfecto que solamente lo da Cristo Jesús cuáles son los temas que hemos tocado cuáles son las citas bíblicas que hemos mencionado la pueden conseguir aquí a través de el programa tuyo conociendo a Dios este programa pues bueno ha llegado ya como al final hoy porque pues hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén agradecemos infinitamente al Dios de la vida por bueno por tener la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes y la presencia de la señora Zayda Cárdenas en los controles bendito sea Dios de verdad bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor mi esposo Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo bueno nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde por aquí por Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Dios me les bendiga Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes